Most Down Tatiana, Tabo Tatiana Pa' ti quiero verte Afuera está de día a día Y la disco prendía, yeah, yeah Guayando decía, yeah Que amor no sentía Que por favor enrolen un sabor que le guste Y si me dice te amo después de fumar le embote The Avengers Dios bendiga, mami, te arrebato Yo quería una como tú desde hace rato Te brillan los ojos cuando los preparo Pero con los que enrolas tú no me comparo, ma, you feel me? You can fuck me, you can call me, bebé, si estás horny Te aseguro que antes de la morning Nos vamos a venir, you can trust me You wanna feel me? No quiero nacer yo, ma, you feel me? Pero estoy caliente, you can help me Con dos feelings nos ponemos chili, yo lo prendo Ma, you feel me? No quiero nacer yo, ma, you feel me? En la cama, you can trust me Con dos feelings nos ponemos chili, yo lo prendo Yo soy calentura pura Yo soy calentura pura De ponzo aterrizo en Chile como la más dura Soy la father como Héctor Hoy quiero travesura Cabrón más vale que hoy me trata sin mesura Las mujeres quieren twerk, twerk Como Rihanna, baby, work, work Un perreíto pa' mover, eh Booty como yo lo sé hacer, ey Las mujeres quieren twerk, twerk Los hijueputa quieren sex, sex Un perreíto pa' mover, eh Booty como tú sabes hacer, ey Déjate llevar por la nota quiero de esa nalgota Tú no tienes na' de buena por encima se te nota Tu mamá y tu papá se guillaron Cuando te hicieron del par que la sacaron Oh-oh, dale mami twerk, twerk A ese culo dale twerk Oh-oh, dale mami twerk A ese culo dale twerk You wanna feel me? Feel me? No quiero nacer yo, pa' you feel me? Pero estoy caliente, you can't help me Con dos feeling nos ponemos chili Yo lo prendo Ma, you feel me No quiero una serie, ma, you feel me En la cama, you can't trust me Con dos feeling nos ponemos chili Yo lo prendo Cuchi, cuchi, necesita un poco de mí Al perreo no se va a medir Hasta abajo, comodón Pide la botella de patrón DJ, dale pulo a tu canción La bebecita está puesta pa'l bellaqueo No quiere amor, solo está puesta pa'l perreo Ella pide rampa, papá, pan Con el ram, tatatán ¿Dónde están, tatatán, tan que no los veo? Ma, tú quieres help Ma, tú quieres ayuda Ma, yo tengo la inyección Ma, tengo tu cura, sí Basta un Tatiana Hasta abajo, Tatiana Tati, quiero verte Te quiero ver de espalda Y subiéndote en la falda No me importa cuándo vuelga Tati, quiero verte Si quieres viernes algo Dime si vas a hacer algo Y yo reservo un palco Solo quiero verte Basta un Tatiana Hasta abajo, Tatiana Tati, quiero verte You wanna feel me No quiero na' serio, but you feel me Pero estoy caliente, you can't help me Con dos feelings nos ponemos chillies, yo lo prendo Ma, you feel me No quiero na' serio, ma, you feel me En la cama, you can't trust me En la cama, you can't trust me Con dos feelings nos ponemos chillies, yo lo prendo Mami Y ya sale pa' la calle y no se encueva Obliga a la amiga pa' que viva La emborracha y ella sola se la lleva En mi heavy le gusta la eva Bronceado se le ve ese culote Se le nota que se pasa todos los días los botes Wow, 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 se ve que rega fue gote Me puse la de guayna pa' que todo eso rebote Tú me dices, tú me dices si prendemos este bate Kriptonita y un dembow que arrebate Yeah, yeah, yeah La noche está pa' un Philly Pa' tú y yo ponernos bien chillies Tengo la fuerza, tengo la maña Tengo la cripa que ella la daña Bajón de azúcar, tengo la caña Tengo una nota loca que no se empaña Tú eres sata, sata pa' que te engañan Las mujeres quieren twerk, twerk Como Rihanna, baby, work, work Perrejito pa' mover, eh Bubi como yo lo sé hacer, ey Ey, 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 ey Oso Blanco Oso Blanco Regreso del tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar, yo Me preguntaron dónde carajo allí está O el guardao, el hombre internacional que hablo entre pavo El hombre del grano era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar Y qué pasó, los cables los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo como lo que escribe Un cabrón que está fumándose un plon a 25, 2000 millas por hora En el aire pasando cualquier toda hora Esto es el Puerto Rican J.C. Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupé hasta Hawái Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó, se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo, esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más El que bomba Mira explota Hiroshima Una bomba